Siento que si no estoy contigo No veo nada a mi paso Cuando platicas tú conmigo Veo luz a mi lado Toda la dicha que viene Será para mí Que no perturbe en tu mente Y así serás feliz Tú eres luz en mi camino Que viene mi alma y mi destino Yo quisiera ser tu amor querido Y tenerte siempre en mi camino Siento que si no estoy contigo No veo nada a mi paso Cuando platicas tú conmigo Veo luz a mi lado Toda la dicha que viene Será para ti Que no perturbe en tu mente Y así serás feliz Tú eres luz en mi camino Que viene mi alma y mi destino Yo quisiera ser tu amor querido Y tenerte siempre en mi camino Toda la dicha que viene